Fue, oh, 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 el potro remix Si tu eres soltera y estas solita pa' mi Vamos a darnos candela, pegadito ahí, ahí Si tu eres soltera y estas solita pa' mi Vamos a darnos candela, pegadito ahí, ahí Ella luce sensual, con sus curvas me tiene mal Se le ve tan rico el labial, será que la invito a bailar Pa' regarme por detrás y calico en brutal Me saca el instinto animal, como una sirena en el mar En la arena la voy a acostar, y bajo la luna llena le hago Una vaina loca, que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada, como esto es mi vida Ella me descontrola, cuando estamos a solas Cuando yo siento eso, es una vaina ratatá Dando que buena es tu táctil, tu pum, 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 pum Yo voy a darte por tu bum, 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 bum Como yo te choco, mami, tu, 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 tu Si lo hacemos en mi carro, voy a hacer bum, 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 bum Ando con el tanque full, ella quiere que baje pa'l sur Y grita, woo, 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 con actitud Sorry, voy a darte luna y la loca, que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada, como esto es mi vida Ella me descontrola, cuando estamos a solas Cuando yo siento eso, es una vaina ratatá Una vaina loca, es lo que siento yo Cuando ella me toca, me late el corazón Una vaina loca, es lo que siento yo Cuando ella me toca, me late el corazón Una vaina loca, que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada, como esto es mi vida Ella me descontrola, cuando estamos a solas Cuando yo siento eso, es una vaina ratatá Una vaina loca Tú me tienes loco, mami Nadie como ella en mi vida Mambo, acá no me descontrola Soy yo Estamos a solas Es una vaina ratatá Una vaina loca, es lo que siento yo Cuando ella me toca, me late el corazón Una vaina loca, es lo que siento yo Cuando ella me toca, me late el corazón El potro Álvarez, fueco Se juntaron los duros de la República y Venezuela Si tú eres soltera Y estás solita pa' mí Vamos a dar una candela Pegadito ahí Una vaina loca, que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada, como esto es mi vida Ella me descontrola, cuando estamos a solas Cuando yo siento eso, es una vaina ratatá Una vaina loca Tú me tienes loco, mami Nadie como ella en mi vida Mambo, acá no me descontrola Soy yo Estamos a solas Es una vaina ratatá Mambo, acá no me tocó, quería La esquina de barrio Now it is on the beat Fue con Fue con